Soldados paraguayos, os espera la gloria y la inmortalidad. A vosotros la república se encomienda la histórica misión de mantener la bandera tricolor bien alta ante el odio y la esclavitud. El soldado insigne al servicio de la patria, el glorioso verde olivo con honor yo lo visto. Los ideales de la patria defendamos con altura y escribamos a su nombre en las páginas de gloria. Y escribamos a su nombre en las páginas de gloria. Expresión tan pura me sale del corazón y lo firmo con el alma Francisco Solano Sol. Compatriotas defendamos la paz y soberanía, el hombre de los valientes que dieron su vida un día. Compatriotas defendamos la paz y soberanía, el hombre de los valientes que dieron su vida un día. Grande es nuestra responsabilidad, honrosa, patriótica e histórica. Que los hijos de vuestros hijos estén siempre orgullosos de este tiempo de sacrificio y renunciamiento. Al soldado insigne al servicio de la patria, el glorioso verde olivo con honor yo lo visto. Los ideales de la patria defendamos con altura y escribamos a su nombre en las páginas de gloria. Expresión tan pura me sale del corazón y lo firmo con el alma Francisco Solano Sol. Compatriotas defendamos la paz y soberanía, el hombre de los valientes que dieron su vida un día. Compatriotas defendamos la paz y soberanía, el hombre de los valientes que dieron su vida un día. Compatriotas defendamos la paz y soberanía, el hombre de los valientes que dieron su vida un día.